seguimos por este camino primero que todo, darte las gracias por estar con nosotros, muchas gracias te queremos mucho, aunque estemos a favor o en contra al final hay una demanda real entre nosotros el tema de Golovkin y Golovkin ha dicho unas aclaraciones ayer donde dice que todos los que piensan que ganó o ganó las dos peleas, están locos, están perdidos, están delusional, como se dice en inglés, están delirando es la palabra, delirando tú dices que hoy Benavides es una una complicación menor para Canelo que lo que puede ser Golovkin ¿por qué, César? Golovkin hay que ver a Golovkin ahora cómo está, porque lleva tiempo sin pelear hay que ver ahora cuando enfrente a Murata qué ha dejado qué consecuencias ha dejado esto, con Murata sabremos más o menos dónde está parado pero esa computadora contra un rival en boxeo no se no se va así porque sí los boxeadores entienden eso que cuando les toca ir con un mismo boxeador que ya han peleado como en el caso de este muchacho el cubano ¿quién? del este Ave María César está hoy con Alzheimer arriba mira la cuestión es esa que estos muchachos la computadora sigue ahí y ya lo ha visto el examen dos veces un examen lo pasó el primero y el segundo examen se colgó porque él perdió la segunda pelea yo vi a Canelo ganador en la segunda ni cerca yo lo vi ganar ganó ganado pero si viste ganar a Golovkin la primera en la primera lo vi ganar igual que vi a Canelo porque ya Canelo había cogido el examen de Golovkin y vino más preparado en la segunda y tiró más golpes que en la primera y entonces pues una y una ¿verdad? pero entonces este Casamayor era el que te quería decir Casamayor cuando enfrentó a Corales a Diego Corales que lo enfrentó y tuvo el examen dos veces y entonces pues todos sabemos lo que pasó tres veces tres veces ganó la primera perdió la segunda ganó la tercera exacto tres veces entonces pues esa es la misma situación ese es un ejemplo de que te puedo traer a la mesa y fueron separadas también porque no fue que fueron corridas porque tuvieron tuvieron peleas entre medio porque este Corales enfrentó a Daniel Seda también y enfrentó pero había enfrentado creo que a Popofreita antes también sí 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 y fue una gran batalla con Popofreita es más o menos una situación para no oírnos que la memoria compartida de Golovkin y Canelo va a ser de esta pelea una pelea soberbia una buena pelea y va a darnos un buen una buena trilogía una gran trilogía y más en México y más con el hype que van a hacer y entonces ahí ya se olvida todo el mundo de que si Benavides existe porque los mexicanos lo que quieren ver es una gran pelea y si él hace bien contra Murata que eso lo tenemos que ver no podemos predecir esta parte hay que esperar que él vaya con Murata y entonces ver que trae con Murata porque si sin querer Murata lo tira o pasa cualquier cosa en ese combate pues pone muchas dudas porque entonces como Canelo a la gente ve a Canelo como Superman pues un alien pues es diferente pero cuando le toque cuando él pasa esa prueba de Murata y si Canelo deja duda con Vibor o Vibor se le ocurre ganarle a Canelo y tiene que ir a una segunda pelea entonces Golovkin puede estar a los 45 años y viene como Superman contra él porque entonces las cosas cambian es mucho lo que puede cambiar y subir y bajar en esta situación pero es la más conveniente para Canelo la de Mushroom que acá con PBC que hay muchos líos y muchas cosas yo yo espérate yo voy a decir lo que pienso primero aclarar algo la memoria nos traiciona a veces como Freitas peleó primero antes de Diego Corrales con Corrales fueron dos seguidas hubo espacio y después la tercera incluso en el camino peleó con Castillo y fue cuando perdió con José Luis Castillo el mejor boxeador cubano de los últimos años Ugaz y Gana en abril podría meterse en esa discusión por el significado de esa pelea ahora yo estoy totalmente en desacuerdo contigo César Seda cuando tú nos dices y es tu opinión no tiene ningún problema tener diferentes opiniones lo mejor que pueda haber en la vida cuando tú nos dices que este es el camino más fácil yo no veo nada de fácil en pelear no dije que era el fácil espera no dije que era el fácil dije que era el más correcto para la carrera espectacular que ha tenido Canelo no el más fácil al contrario al contrario es el más complicado para él porque los otros dos son muy fácil yo no creo que Charlo es fácil y yo no creo que Benavides es fácil que Canelo es favorito sí pero yo creo que los cuatro y mete a Vetterbiet el quinto digamos de los que son reales yo creo que cualquiera de estos cinco le presenta problemas a Canelo de una manera u otra incluso Canelo saliendo de favorito pero creo que los cinco tienen argumentos reales para ganarle a Canelo Vetterbiet es una mezcla de Benavides y Kovalev juntos ¿verdad? para Canelo ¿verdad? lo único es lo mismo la fuerza si lo agarra si no pues Canelo lo golpea toda la noche y como pero estamos de acuerdo que Kovalev estuvo teniendo éxito hasta que se cansó ¿verdad? hasta que se cansó seguro y lo mismo le pasa lo mismo le puede pasar a Vetterbiet pero recuerda esto vikingo no dije que era la más fácil es la mejor el mejor negocio hablando de negocios en términos de negocios y en términos de boxeo es la mejor ruta es la que cogió Canelo oye los negocios son similares pero no los negocios son similares los dos yo sí creo yo sí creo fíjate para mí el más complicado es Vibol pero como complicación de las dos rutas creo que la ruta de Charlo y Benavides para mí me parece más complicada pero eso es una aclarización tú puedes pensar una cosa yo puedo pensar otra cosa ahora pasando a otro tema igual lo voy marcando ahí pasando a otro tema el tema el tema de Ryan García el tema de Ryan García que se va del Canelo Team se va con Joe Gusen ¿cómo tú ves a Ryan García? porque los otros usuarios le llaman el rey del Instagram pero él dice que es un talento especial ¿cómo tú ves a Ryan García? es algo real es algo que es demasiado humo en redes sociales ¿puede Gusen enderezar a este muchacho? Gusen va a hacer un buen trabajo con él con las habilidades que tiene la cuestión es que es lo mismo es el mismo equipo de este muchacho de Munguía Golden Boy y entonces Golden Boy demuestra que no confía en estos muchachos señores si son buenos son buenos vamos a echarlos con los buenos vamos a probarlos vamos a buscar que crezcan de verdad no Ryan García quisiera pelear con muchos de estos muchachos que yo creo que tiene chance con muchos de ellos ¿verdad? de las 135 libras pero Golden Boy lo mismo buscando mantenerles invictos esto lo otro no confiando en el muchacho pues el muchacho hace su movida y no dudes que pronto se quiera ir de Golden Boy porque él quiere pelear el que el muchacho quiere pelear el muchacho hace su trabajo mediáticamente el muchacho la tiene yo entiendo que él la tiene hay que probarlo el muchacho yo todavía tengo fe en Ryan García para mí Ryan García puede darle un gran combate a Heini Ryan García cuidándose y con un Gusen no con un con un Edith Reynoso porque Edith Reynoso es un trainer de un solo de un solo tipo que los demás se pegaron por el nombre pero Ryan García te voy a dar un ejemplo de eso vikingo ahorita pero mira Ryan García estoy con estoy con Ebro ahora no no está con los dos no no un momento espera 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 está con los dos te doy un ejemplo pero con la gente y con la gente seguro pero mira Ryan García Ryan García le puede dar batalla al mismo Davis Gerbonta Davis como hizo una pelea como la que hizo Leo Santa Cruz y con un Gusen con una buena estrategia puede puede trabajarlo y puede hasta pegarle porque todavía Garbonta Davis no se ha enfrentado a nadie que le pegue tan duro como le podría pegar a ese muchacho de la gente de la gente